El día martes queda suspendido que iba a ser en el barrio Bellavista, en el Zoom del Bellavista y en Santa Rosa. Lo del día martes queda suspendido por el tema de la lluvia, se sigue el cronograma igual el resto de la semana y el próximo día martes sí se va a hacer la vacunación antirrábica en el Zoom del Bellavista y en el centro vecinal de Santa Rosa. Bien, se está desarrollando con éxito la campaña, ¿no? Sí, ayer hubo 450 vacunaciones entre perros y gatos, entonces bueno, la verdad mucha gente, está muy bueno, el año pasado no lo pudimos hacer, no nos habían mandado las vacunas desde Nación, así que bueno, ahora que las tenemos vamos a aprovechar y bueno, es de suma importancia.